...en segunda de Timoteo capítulo 3. Lo que vamos a leer fue escrito hace casi dos mil años atrás y sin embargo ustedes van a ver que describe exactamente la condición de nuestra sociedad en este siglo XXI. Es imposible pasar por alto que estas palabras tienen un cumplimiento literal en nuestros días. Segunda de Timoteo capítulo 3 comenzando con el versículo 1 en adelante. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. El apóstol San Pablo describe aquí la condición de la sociedad actual y lo describe de una manera tan exacta que pareciera haber estado viviendo nuestros días. El vicio, la maldad, la ingratitud, la calumnia, la intemperancia, la crueldad, el crimen, el amar más la diversión que las cosas espirituales estaba todo escrito en la palabra de Dios para nuestros días. Si nosotros hubiéramos anunciado aquí un programa de diversión posiblemente no entraría la gente en este lugar. Sin embargo, cuando se trata de cosas espirituales son muy pocos los que se interesan por escuchar el mensaje de Dios para nuestros días. El apóstol San Pablo nos dice que esto iba a ser una característica de estos días finales porque dice debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Justamente estamos viviendo en esos postreros en los últimos días de la historia de este mundo y esta es una de las cosas descritas que nos dejan saber que estamos viviendo en ese tiempo final. El Señor Jesucristo lo puso de esta manera en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21 San Lucas en el capítulo 21 hablando de esta generación final el Señor Jesús dijo así los discípulos le preguntaron ¿qué señal habrá de tu venida? ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén a punto de acontecer? de suceder? y dice en el versículo 8 que Él les respondió San Lucas 21.8 mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán muchos dirán el tiempo está cerca más no vayáis en pos de ellos y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero aún no es el fin y les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos en diferentes lugares habrá hambres pestilencia habrá terror y grandes señales en el cielo y nuevamente en el versículo 25 y 26 el Señor Jesús dice habrá señales en el sol en la luna en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria nuevamente el Señor Jesús describe estos días finales esta generación de la historia de este mundo diciendo que habría problemas en el mundo social en el mundo religioso engaño de todo tipo en el mundo físico guerras rumores de guerras terremotos hambres enfermedades raras pestilencias y todas estas cosas y también menciona una palabra que ha llegado a ser el trademark de esta generación y de esta década ¿ustedes saben cuál es la palabra más usada desde el 2001 en adelante? terrorismo y el Señor Jesús dijo habrá terror y grandes señales eso está en el versículo 11 terremotos inmensos hambres pestilencias y terror de ahí viene la palabra terrorismo de la palabra terror que ha llegado a ser el trademark de esta década el terrorismo el apóstol san pablo ahora escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 5 esto es primera de tesalonicenses capítulo 5 dice en el versículo 2 y 3 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan peace and security paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas tras el encuentro Trump aseguró que quiere convertirse en mediador para lograr la paz entre israelíes y palestinos Donald Trump ofreció su respaldo al presidente de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas se mostró confiado en lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos y se ofreció como facilitador y mediador estoy comprometido a trabajar con Israel y palestina para llegar a un acuerdo sin embargo ningún acuerdo puede ser impuesto por Estados Unidos o cualquier otra nación palestinos y israelíes deben trabajar juntos para llegar a un acuerdo que permita a ambos pueblos vivir el culto y crecer en prosperidad y paz y haré lo que sea necesario para facilitar el acuerdo y mediar o cualquier cosa que pueda hacer me gustaría ser mediador árbitro o facilitador y vamos a hacer esto sin aceptar preguntas Trump y Abbas hicieron un pronunciamiento antes de su almuerzo en la Casa Blanca señor presidente creemos que somos capaces de lograr el éxito con nuestros esfuerzos señor presidente usted tiene la determinación y el deseo de ver cómo se lleva a buen término y estamos entrando en una nueva oportunidad un nuevo horizonte que nos permitiría lograr la paz en ese sentido la visita de Mahmoud Abbas a la Casa Blanca se da dos meses después de que el presidente Trump recibiera en el mismo lugar al primer ministro Israel y Benjamin Netanyahu notaron las dos palabras que se usan hoy en el mundo político en el mundo de las naciones se busca la paz paz para el mundo pero también la otra palabra que ha llegado a ser sumamente importante en estos días es seguridad 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 nacional seguridad internacional la defensa de esta nación es más antes el departamento que trataba los asuntos legales de inmigrantes y esto está muy en las noticias últimamente el asunto de migración para tratar de proteger nuestras fronteras así nos dicen contra los terroristas y el terrorismo pues están haciendo nuevas leyes de migración quieren poder controlar a cada persona que entra y sale de este país controlar las fronteras quieren ahora dar una amnispía para que todos se registren y de esta manera poder controlar a la gente pero noten que lo que se usa es justamente contra el terrorismo pero el nombre del departamento que antes se llamaba immigration and naturalization service o sea servicio de inmigración y de ciudadanía o naturalización para hacerse naturales o ciudadanos cambió de nombre ahora se llama homeland security el departamento de migración entra bajo un nuevo departamento que se creó desde el año 2001 que se llama seguridad nacional pero la palabra de Dios dice cuando hablen de paz y seguridad vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer que está esperando bebé el presidente de Estados Unidos Donald Trump llegó el lunes a Israel con la intención de reactivar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos tenemos ante nosotros una rara oportunidad de aportar seguridad estabilidad y paz a esta región y su gente venciendo al terrorismo y creando un futuro de armonía prosperidad y paz pero solo podemos llegar trabajando juntos no hay otra solución el gobierno de Israel aprobó el domingo unas medidas solicitadas por Trump que buscan facilitar la vida de los palestinos y favorecer su economía en especial sus viajes al extranjero y el desplazamiento de decenas de miles que trabajan en Israel el mandatario estadounidense se reunía el lunes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu antes de hacer lo mismo el martes con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Belén en Cisjordania ocupada Netanyahu y Abbas no han sostenido ninguna reunión directa sustancial desde 2010 y las últimas negociaciones entre israelíes y palestinos se hundieron en abril de 2014 no sabe cuando vienen sabe que viene pero no sabe cuando vendrán y de pronto les llega y dice no escaparán de esa destrucción ahora porque es que está el mundo como está hoy en día porque hay tanto crimen porque hay tanta violencia porque hay tanta pérdida de afecto natural porque hay tanta desobediencia los padres porque hay tanta suciedad porque las cosas que antes se veían como malas hoy en día ya nadie les ve como algo malo porque se ha generalizado el vicio la maldad y todo lo feo en este mundo porque la juventud saben muchas veces nosotros acusamos a nuestros jóvenes de pues tener la culpa de las cosas que están pasando que la generación ha cambiado que la juventud está perdida siempre los jóvenes han sido acusados de esto a lo largo de las generaciones pero lo que estamos viendo hoy en día no tiene parangón parangón quiere decir no tiene comparación con las generaciones anteriores en todos los sentidos por ejemplo nunca en la historia de la humanidad se había visto el tipo de música con el contenido y ya no me refiero tanto al ritmo sino a las palabras el contenido de cierta música que escucha la juventud hoy en día en el cual el satanismo el sexo el crimen la violencia el matar es el centro mismo de la mayoría de la música que escucha la juventud hoy en día las cosas ya no se esconden ya no son mensajes subliminales sino mensajes directamente abiertos atacando al mismo corazón de lo que es el ser humano ¿por qué es que está el mundo como está? ¿cuál es la razón que cada generación se vuelve más degenerada? miren hasta yo no soy tan viejo tengo un poco más de 50 años pero yo me acuerdo cuando el homosexualismo se escondía es más hoy en día ya nadie se escandaliza de ver dos hombres besándose en la calle abrazados llevándose de la mano y no estoy con esto condenando a ninguna persona no estoy diciendo que son más malos que otros estoy mencionando eso como un ejemplo de la degeneración de la sociedad es tan malo matar mentir desobedecer a los padres como los pecados sexuales pero estoy usando como ejemplo esto la misma expresión salir del closet ok qué quiere decir hablando con respecto a las preferencias sexuales dicen ahora ya salieron del closet bueno es porque antes esto se escondía la gente no decía aún en el army la ley en el army es don't talk don't tell no digas si dices pues te tienen que sacar porque oficialmente no te pueden aceptar pero si no dices nada van a ser a la vista gorda pero todo esto está cambiando rápidamente buscando los derechos de las lesbianas de los homosexuales ahora ya no quieren que se esconda ahora quieren que todo el mundo sepa lo que son por qué es que algo que la biblia le llama degeneración y repito I'm not targeting against this group I'm just saying how times have changed no estoy directamente hablando contra un grupo en particular porque la biblia habla contra el crimen contra la maldad contra la borrachera contra los vicios contra todo esto que está minando la sociedad solo lo estoy usando como un ejemplo porque ha sucedido más recientemente o sea los que tenemos un poquito más de años nos acordamos cuando estos tipos de comportamientos se escondían pero hoy en día ya no se esconden sino que se publican abiertamente pero la biblia les llama degeneración les llama pecado a estas cosas miren vamos a leer lo que la biblia le llama pecado y cuál es el resultado de que la sociedad esté como esté y luego vamos a ver la causa por qué está la sociedad como está y por qué está llegando al colmo la maldad por qué es que el mundo está cada vez más sucio más corrupto más malo y no podemos negar que esto es así vamos a ver lo que la biblia le llama pecado o le llama corrupción y cuál es el resultado de este tipo de conducta en primera de corintios en el capítulo 6 la biblia le llama a estos pecados injusticia injusticia es ir en contra de la justicia o sea de lo recto primera de corintios capítulo 6 versículo 9 y 10 dice así no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no se equivoquen dice san pablo no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios ahora aquí dios es bien categórico no le podemos dar la vuelta hay gente que quiere disculpar estas cosas dice estafador si los que estafan deben ir a la cárcel por ladrones pero pues que tiene de malo la fornicación si todo el mundo lo hace y queremos diferenciar entre fornicación y adulterio adulterio es el acto sexual en violación al voto matrimonial cuando una pareja se casa se promete fidelidad el uno al otro cualquier desviación de esa fidelidad la biblia le llama adulterio adulterio solamente puede ser una persona que está casada no puede ser un adulte o alguien que no está casado el adulterio es toda desviación de la fidelidad matrimonial el esposo promete guardarse solo para el esposo y el esposo solo para el esposo fuera de eso ya sea sexo o enamoramiento o flirting o sea andar en relaciones con otra persona es violación del vínculo matrimonial eso es adulterio fornicación viene de la palabra griega porneio de donde viene la palabra pornografía es la misma raíz etimológicamente hablando y fornicación o pornicación en la biblia literalmente significa todo pecado sexual todo pecado sexual esto incluye el adulterio o sea el adulterio es parte de la fornicación pero también incluye el acto sexual antes del matrimonio incluye el homosexualismo el lesbianismo la pornografía el bestialismo bestialismo es tener relaciones con animales todas todas estas desviaciones la biblia le llama fornicación y lo condena y dice que los fornicarios no entrarán al reino de dios pero tampoco los adulteros sin embargo hoy en día eso es lo más normal que se tengan que se tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio ese es el modus operandus o sea la manera como todo el mundo vive y nadie lo mira mal al contrario te miran raro si tú dices que no y la persona que se mantiene en el caso de la señorita virgen hasta el matrimonio pues es old fashion y algo malo debe ser con ella alguna cosa mala debe estar fíjense como algo que la biblia le llama bueno la sociedad le llama malo y a lo que la biblia le llama malo la sociedad le llama bueno pero no es solo la biblia es lo que dios dice lo que dios manda y aquí dice que ni los fornicarios ni los adulteros ni los idólatras ni los avaros el amor al dinero la avaricia ni los afeminados ni los homosexuales ni los estafadores ni los maldicientes maldicientes son los que tienen boca sucia los que maldicen van a heredar el reino de dios ahora la gente hoy en día quiere decir que estas cosas algunas no son tan malas como otras o es malo matar está castigado por la ley pero si tú te vas con la mujer del vecino aunque eras casado eso no lo castiga la ley no vas a la cárcel a menos que sea menor de edad la persona con la cual estás cometiendo el acto sexual ahora si vas a la cárcel pero resulta que si es un día antes de cumplir los 18 años es penado por la ley pero después de los 18 años ya no hay penalidad de la ley hay doble standard o sea si es malo porque ya después que cumple los 18 años no es malo porque es menor de edad quiere decir que el mayor de edad tiene derecho a hacer lo que se le da la gana cuando dios dice que esto es violación a su santa ley a uno de sus mandamientos que dice no fornicarás el mundo dice que esto es malo no pero dios dice que es malo y el mundo dice que hay cosas que son buenas cuando en realidad aunque la sociedad las apruebe dios las desaprueba ahora cual es la razón por la cual esto ha llegado a estar como está porque está la civilización en nuestros días donde ya lo malo no se le llama malo y lo bueno se le llama malo usted mira una película y la película pues es aburrida si no tiene violencia si no tiene sexo si no tiene crimen ah pues no action no tiene acción la película para que sea buena la película tiene que tener bastante sexo tiene que tener bastantes malas palabras usted casi no puede antes eso estaba prohibido la sociedad no permitía ahora todavía de vez en cuando algunos canales de televisión cuando dicen una palabrota le ponen bip bip y le quitan la palabra verdad es lo único que hacen pero pues uno se da cuenta hasta de la palabra que dijo porque como vienen hablando ahí sale mismo la palabra la mente ya la pensó aunque no la pongan quiere decir que todas estas cosas se han degenerado completamente y cada vez está peor la sociedad cada vez más sucia hoy en día ya no se puede escuchar nada que no tenga palabra díganme una película en la cual no se escuche una blasfemia una mala palabra pues películas viejas es lo único pero las películas que salen hoy en día de Hollywood es toda la suciedad de la abundancia del corazón habla la boca dice el señor Jesús lo que tenemos por dentro es lo que sale por nuestra boca quiere decir que si lo que hacemos está corrupto es porque nosotros somos corruptos sin embargo nos enseñan todo lo contrario no tú puedes ver tú puedes ver la película pero si tú no estás haciendo eso te estás divirtiendo pero la palabra de Dios dice que lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos afecta lo que somos tú eres la suma de tus pensamientos lo que tú le metes dentro de tu mente eso es lo que forma lo que tú eres tus pensamientos tus sentimientos tus emociones tu pensar es lo que tú le metes y lo que entra por los ojos lo que entra por los oídos eso es lo que va formando lo que tú eres y te va degenerando aunque tú no lo creas todo eso va afectando tu vida y la va afectando de tal manera que con el tiempo ya no lo ves malo la primera vez que escuchaste una palabrota y me refiero a una palabra sucia ay pero ya después de escucharla un montón de veces ya ya ni te afecta y dices ah bueno pero yo no la digo pero si la piensas está dentro de ti ensucia tu mente ahora ¿cómo llegamos a esta condición? ¿por qué es que está el mundo como está? vamos a leer un pasaje más que nos va a explicar esta noche no tenemos todo el tiempo para desarrollar el tema que yo traía para hoy así que voy a tener que cortarlo porque tenemos un tiempo limitado aquí en el uso de este salón y comenzamos hoy un poquito tarde por eso les dijimos que queremos comenzar a tiempo en las próximas presentaciones pero vamos al libro a los romanos en el capítulo 1 y ahora vamos a entender por qué está el mundo como está y por qué hemos llegado a la corrupción en que en que estamos ok primero vimos la condición luego vimos el resultado de todo esto ok vimos lo que Dios le llama malo lo que es pecado lo que es injusticia luego vimos el resultado y el resultado ese es que eso lleva a la muerte no van a heredar el reino de Dios y Dios es bien categórico aunque disculpemos aunque la gente diga ay pobrecitos nacieron así ¿verdad? hay que disculparlos para Dios pecado es pecado ok ahora vamos a ver la causa de todo esto romanos capítulo 1 comenzando con el versículo 18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad ahora noten la ira de Dios se revela desde el cielo y yo usé como ejemplo hoy el homosexualismo pero la Biblia da un ejemplo bien claro de eso la Biblia dice que cuando ciertas ciudades de la llanura llegaron a cierto límite en lo que es la conducta sexual aberrante o degenerada Dios mandó fuego del cielo y las destruyó y me estoy refiriendo a Sodoma y a Gomorra y el pecado de Sodoma y Gomorra saben lo que quiere decir Sodomita saben lo que es un Sodomita cuando usted lee en el periódico o escucha en las noticias que el criminal Sodomizó a su víctima ¿entienden lo que están leyendo en el periódico? Sarmite si saben lo que es un Sodomita ok salen mucho en las noticias usan esa palabra continuamente el criminal Sodomizó a la víctima quiere decir violarla sexualmente pero no en la manera natural se refiere a penetrar a la persona por la parte de atrás para ser más claro y perdonen no voy a hablar muy claro porque hay niños en nuestro medio y es feo todo lo que estoy diciendo pero eso es el tiempo en que estamos viviendo eso así de sucio como está la sociedad y cuando tú lees que el criminal Sodomizó a la víctima está hablando de un homosexual ok Dios mandó injusticia mandó castigo con su ira cuando esto sucedió en el pasado pero sigan leyendo dice la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad versículo 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa la gente que dice yo no creo en Dios porque no lo puedo ver la Biblia dice no tiene excusa porque aunque no vemos a Dios vemos las cosas creadas vemos los que nos rodea y sabemos que hay un Dios que lo hizo no podemos negar que hay un Dios porque todo en el mundo tuvo un origen y tiene que venir de alguien que lo hizo por eso sabemos que hay Dios aunque no lo veamos pero dice que el que niega a Dios no tiene excusa para negarlo versículo 20 bueno ese fue el que leímos ya el 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios no le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de ave de cuadrúpedos y de reptiles ahora notaron lo que dice saben que hay un Dios pero lo negaron dice sabiendo fíjense habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios no lo quisieron tomar en cuenta yo no creo que Dios creó el mundo no venimos de otra cosa y ahí dice que fue lo que se inventaron se hicieron muy sabios muy inteligentes y lo inteligente y sabio los volvió estúpidos necios eso es lo que quiere decir necios tontos ¿por qué? porque cambiaron la gloria de Dios el hombre fue hecho a imagen de Dios por un creador dice a imágenes de cuadrúpedos de aves y de reptiles no el hombre no fue hecho por Dios a imagen de Dios venimos de los reptiles a través de los cuadrúpedos para llegar a ser hombre eso se llama la evolución y ahora se explica el origen del mundo a través de la evolución y eso es lo que les están enseñando a sus hijos en las escuelas desde la escuela primaria a la escuela secundaria y más aún en la universidad explican el origen del mundo por la evolución no hay un Dios creador y si no hay un Dios que nos creó entonces tampoco hay un Dios a quien tengo que darle cuentas si no fuimos creados por Dios entonces puedo vivir como sea porque de todos modos si no hay Dios no hay juicio y si no hay juicio pues puedo hacer lo que se me da la gana ahora fíjense que tremendo a donde lleva todo esto el negar a Dios dicen que lo que existe en el universo vino por la casualidad a lo largo de millones de años y eso les enseñan a sus hijos en las escuelas les dicen todo comenzó hace muchos millones de millones de años cuando hubo una gran explosión le llaman en inglés the big bang no es eso ustedes se ríen porque saben que eso es lo que les enseñaron en la escuela ¿verdad? everything began through a big bang that's where it all came from pero mire si no serán estúpidos y necios quieren explicar todo a través del big bang y quieren negar a Dios pero hasta una niña cuando la maestra le explicó a la niña que todo había venido del big bang la niña levantó la mano en la escuela y le dijo maestra y todo comenzó porque explotó si dijo la maestra eso echó en movimiento todo y de ahí salieron los planetas y las lunas y las galaxias de una gran explosión y la niña le dijo maestra ¿y quién hizo las cosas que explotaron? ¿dónde se hizo las cosas que explotaron se dan cuenta? ni siquiera explica de dónde vino todo o sea quieren explicarlo pero no tienen explicación solamente la explicación es la que da la palabra de Dios ahora miren a dónde se lleva el negar a Dios dice como cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles también Dios versículo 24 los entregó a la inmundicia en la conscupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ahora escucha bien como ellos negaron a Dios Dios los entregó a la inmundicia tú dices que desciendes del animal pues como animal te vas a comportar si tú crees que vienes del mono pues entonces ve a visitar a tus parientes allá en el zoológico resulta que hoy en día ya no se le llama pecado al pecado sabes como se le llama reminiscencia de la evolución si el hombre le gusta ser promiscuo y tener muchas mujeres y andar con muchas hembras es porque así son los animales y como nosotros descendemos de los animales pues heredamos eso de los animales y todos se explican el proceso evolutivo tratando de mostrar que los vestigios y la manera como nosotros reaccionamos esto se llama justamente la psicología biológica donde se estudia las especies animales y vemos lo que supuestamente nosotros heredamos de ella la biblia toda esa inmundicia le llama pecado le llama injusticia le llama desobediencia a dios por haber negado a dios nos comportamos como nos comportamos ese es el problema y ese es el origen de que el mundo está como está miren por dos mil años oh no es que no había pecado maldad pero el pecado la maldad era castigado pero hasta hace unos 150 años para aquí cambió completamente el mundo moralmente hablando y eso fue cuando se introdujo la doctrina o la enseñanza o la teoría de la evolución saben ustedes quien fue el primero que propuso esto se llamaba Carlos Darwin Charles Darwin y saben ustedes quien era Charles Darwin era el hijo de un pastor de Inglaterra él era inglés su padre era pastor y él queriendo olvidarse de la religión y hacer a un lado a dios trató de explicar el origen de la vida en el planeta a través del proceso evolutivo hoy en día se da por sentado algo que solamente fue una teoría y la gente dice ah pero hay pruebas de la evolución las mismas pruebas que hay para la creación depende de que lado usted lo mire las mismas pruebas que se pueden usar para demostrar que hay una evolución se puede usar para demostrar que hay una creación todo depende lo que tengas en tu mente pero ya tengo que terminar casi miren a donde lleva el negar a dios dice como ellos no quisieron tener en cuenta a dios dios los entregó a la inmundicia en la conscupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos en el versículo 25 ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira que hicieron cambiaron la verdad de dios por la que por la mentira honrando y alabando a la criatura antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén en lugar de darle el lugar que dios merece en lugar de hacer de dios el objeto de alabanza pusieron al hombre como que fuera dios el hombre es el que tiene la explicación de todo la inteligencia del hombre puede resolverlo todo el hombre va a arreglar el mundo el hombre va a sanar las enfermedades el hombre es el super hombre que se hace en lugar de dios pero como hicieron a un lado a dios versículo 26 por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza de igual de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios noten quisieron hacer a un lado a dios no quisieron tomarlo en cuenta saben si dios no existiera no existiera la idea de dios escuchen bien lo que estoy diciendo si dios no existiera no existiría la idea de dios porque toda idea corresponde a una realidad no es que dios no exista hasta el más ateo a la hora de la muerte dice dios mío ayúdame no es que dios no exista pero aquí dice como no aprobaron tener en cuenta dios dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacable sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican amigo amiga que me escuchas dios no solamente desaprueba la conducta injusta y perversa de la humanidad pero también aquellos que se complacen con los que los practican si tú no haces esas cosas pero las estás viendo es lo mismo que si la hicieras si tú gastas tu dinero o tu tiempo para ir a ver una película donde se muestra toda esta perversidad es lo mismo que si lo estuvieras haciendo porque está entrando en tu subconsciente está llenando tu mente y tú llegas a ser aquello de lo cual estás viendo el mundo está como está porque hicieron a dios a un lado sabiendo que hay un juicio no quisieron tener en cuenta a dios no déjame vivir como yo quiera de todos modos no tengo que dar cuenta a dios porque no hay dios entonces si dios no creo puedo hacer lo que yo quiera porque yo vengo de la casualidad vengo de la evolución y por lo tanto no tengo que dar cuentas a nadie de como vivo en todo caso solamente a la sociedad porque la sociedad estableció leyes para la sociedad y si yo violo esas leyes me castiga la sociedad lo que tengo que hacer es violarla sin que se den cuenta entonces ya estoy bien si yo puedo robar sin que me vean no hay castigo si yo puedo mentir y no me descubren no hay castigo si yo puedo perjurar y no lo saben no hay castigo entonces se enseña cómo violar la ley establecida por la misma sociedad para poder estar en paz consigo mismo es todo una farsa una mentira es todo un engaño desde el principio porque se hizo un lado a dios quien define lo que es bueno y lo que es malo quien dice esto es bueno o no pues para mí no tiene nada de malo tiene algo de malo le dice el muchacho a la muchacha en que me des una prueba de amor no tiene nada de malo al contrario es tu prueba de amor y si realmente me amas dame la prueba y la muchacha cae en la trampa y luego el muchacho que consiguió lo que quiso ya no le interesa más y la muchacha es la que tiene que sufrir las consecuencias pero hay un mandamiento en la ley de dios que dice no fornicarás pero no estuvo malo porque yo pienso que está bien y si tú también piensas que está bien let's do it everything goes todo está bien if it's ok for no hay en sí mismo nada bueno ni nada malo está todo en tu mente si tú crees que es malo pues entonces es malo y si tú crees que está bien pues está bien si te hace sentir bien está bueno ahora si te hace producir dolor pues no lo hagas haz lo que a ti te gusta haz como tú te sientes do as you please if you like it do it esa es la mentalidad del mundo hoy en día si te gusta hazlo y eso es hacer a un lado a dios porque no es el hombre el que define lo que es bueno y lo que es malo si en una sociedad todos dicen que está bueno robar y no lo castigan pues todo el mundo va a robar entonces está bueno robar porque la gente diga que está bien si en una sociedad está bueno hacer actos sexuales abiertamente en la calle y nadie lo condena pues está bueno entonces todo está bien verdad si tú vas a holanda y puedes usar drogas y no te condena la ley pues todo el mundo puede usar drogas libremente total ahí es libre en amsterdam tú puedes fumar marihuana comprar todo tipo drogas en la calle y no hay ninguna ley en contra de eso so ok right quien dice lo que es bueno y lo que es malo no es el hombre el que define porque la mente del hombre está perversa está contaminada nosotros no podemos ser buenos jueces de lo que hacemos o dejamos de hacer no es lo que yo siento no es lo que yo pienso no es lo que yo creo es lo que dios define que es bueno y que es malo y ese es el problema que como la sociedad ha hecho un lado a dios entonces está como está y ahora estamos cosechando las consecuencias de la perversidad de la mugre de la suciedad moral la suciedad espiritual la mezcla de lo santo con lo profano ya nada se respeta no se respeta a los padres no se respeta a los maestros no se respeta a la policía no se respeta a la autoridad nada se respeta y desde que yo cierro la puerta para adentro it's my world don't tell me what to do it's my life yo hago lo que se me da la gana cierro la puerta y si no te afecto a ti yo hago lo que quiero pero hay un dios en el cielo que está viendo y el dice que esto es bueno y que esto no es bueno y el nos va a pedir cuenta de como nosotros vivimos el gran problema es que el ser humano no puede ser juez por sí mismo que tal si les pedimos le pedimos a dios en esta noche que nos ayude a ver las cosas como él las ve y en estos días que vamos a estar juntos vamos a aprender a través de su palabra a entender cómo vivir mejor cómo tener mejores relaciones los unos con los otros y cómo apoyarnos unos a otros pongámonos en pie para orar nuestro dios venimos delante de ti para agradecerte porque tú nos has hablado a través de tu palabra nos damos cuenta que tú eres un dios creador pero también un dios que vas a pedir cuentas sobre nuestra vida ayúdanos señor a tomarte en cuenta nuestra vida a tomar en cuenta tu palabra tu voluntad a no vivir como vive el mundo como vive el incrédulo el ateo sino a vivir como aquellos que un día daremos cuenta ante el tribunal del universo sobre cómo vivimos bendícenos en estos días que hemos de pasar juntos traenos con bien el día de mañana y ayúdanos también a traer a otras personas que necesitan escuchar estos mensajes gracias por estar con nosotros bendice a aquellos que a través de la pantalla se han unido a nosotros también que tu santo espíritu les acompañe y tu bendición les alcance donde quiera que están despídenos ahora con la protección de tus santos ángeles y guíanos por tu espíritu lo pedimos en el nombre precioso de jesús amén amén